La reposición de las cintas fácticas del tramo El Boquerón-Chiquimulilla-Santa Rosa de 38 kilómetros entregada hoy por el presidente de la República, Jimmy Morales, se sumó a los trabajos de rehabilitación de la red Vial en el suroriente del país como parte de los compromisos del gobierno para aquelizar el desarrollo de las comunidades. Acompañado del titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito, Morales resaltó la responsabilidad de la empresa Vizca, S.A., encargada de las labores, pues el proyecto fue entregado en 16 meses, tiempo menor a lo estipulado que era de 24. Así como está esta empresa responsable, han habido tres empresas irresponsables que me detuvieron ocho proyectos en el país, de los más de 100 que estamos construyendo. Les vamos a ejecutar las fianzas. ¿Qué significa? Que vamos a aplicar la ley a esos empresarios que no cumplen. Nos han dejado tirados proyectos porque cotizaron mal, porque hicieron malas cosas con el propósito de que otros empresarios honrados no pudieran tener la licitación correcta y la adjudicación de obras. ¿Y quién sufre? El pueblo. Sufre el pueblo porque no le podemos entregar lo que el pueblo demanda. Por su parte, Benito confirmó que la carretera permaneció siete años en espera de atención y durante ese tiempo tuvo un pésimo estado. Este año hemos entregado 36 proyectos terminados. Tenemos programados terminar más de 100 proyectos para el próximo año. Agradecer al Congreso de la República que nos aprobó el presupuesto. Esto nos permite iniciar con disponibilidad presupuestaria en todos los proyectos y que la ejecución arranque desde enero. Agradecerle a los amigos de la Universidad San Carlos de Guatemala, la extensión en Chiquimulía, por el apoyo y por ese trabajo que hicieron también. Recuerdo cuando juntos caminamos buscando esas 17 mil firmas para que esta calle hoy sea el sueño que muchos de nosotros anhelamos. La inversión de la obra, que beneficiará a 113 mil 983 habitantes de Cuilapa y Chiquimulía, fue de 74 millones 17 mil 509.21 quetzales, según el dato del CIP. Consistió, entre otros aspectos, en la adecuación y mejoramiento de la sesión de terracería y se implementó un sistema de drenaje menor, con cunetas revestidas de concreto simple, con un espesor de 7 centímetros, tragantes de concreto, además de la sustitución de las alcantarillas transversales para unas nuevas. Para Tesea TV informó, Noé Pérez.